muy buenas a todos gente bienvenidos a mi canal a todo un nuevo vídeo del total war three kingdoms con nuestra compañía y nuestro compañero si un yan que llamaba si un chan creo no me acuerdo de cómo se llamaba el sun yan sun yan perdón gente sun yan y estábamos aquí que habíamos capturado esta zona de aquí no si el puerto comercial que es nuestro ahora bien lo podemos mejorar no no tenemos edificio y no podemos construir más de edificio a veces por comandante o si estamos construyendo esto vale entonces aquí las tropas están reabasteciendo nos falta la caballería está y nos iremos a por lo siguiente de este lugar que será o la casa de té o la menesta de armaduras una de esas dos vale porque esto ya es nuestro esto es el pueblo grande vale por lo grande la caseta de menesta de armaduras y tal esto es nuestra capital y luego tenemos por aquí jan link vale que tiene esa granja granadera que pertenece a kai mao que todavía que con él aún no estamos en guerra gente creo recordar que no estábamos en guerra con él vamos a ver la diplomacia pero con kai mao veis no estamos nos llevamos bien con kai mao son nuestros vecinos de arriba y nos vamos bien con ellos y con juan su también vale aunque somos neutrales vale somos neutrales y aquí somos neutrales pero bueno tenemos tenemos un aumento ligero vale bien mientras tanto hay que expandirse hacia el sur gente y a esta persona habría que añadirle más topa creo yo que vamos a quedar casi sin entrada de dinero pero yo creo que la caballería va a ser cosa de ésta y no estaría mal que tuviera caballería pesada por algún lado lo que pasa que es muy caro 1820 sabes y 210 de mantenimiento es eso no no 220 es que es carísima tío pero es la que se la quiero pillar ya que había porque va a ser nuestra caballera al fin y al cabo como quien dice y mejor que tienes un caballo si tiene un caballo blanco vale 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 pero le puedo poner una mejor creo montura es buenísima tío una 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 caballería refinada vale que es mejor que la común esto es excepcional para la la excepcional mejor que la refinada vale ok pues a esta mujer vamos a poner un caballo bueno vale si no tienes que ir con un caballo bueno tú vas a ir con un caballo también bueno vale no mire tú tienes este el auxiliar este es un caballo único fuego del cielo que es guapo tío vale pues tú tienes que ir con un caballo mejor que este fin y al cabo este venga va patín ahí estamos equipado con el que de hecho se equipa no perfecto lady boo y y esta es la esposa por lo que tengo entendido es la esposa de este hombre la armadura tenemos esta armadura que es la misma ya así que de nada armas y que tiene lo que tiene que lo que tiene un ya no la dama de las armas requiere habilidad y entrenamiento para ser empuñada vale tú tienes una lanza y tú tienes la espada de plata antigua vale o la mola 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 bien en cuanto a seguidores tienes ya uno que te da la pericia y tipo de construcción que está hoy necesitas un accesorio pericia y sagacidad y satisfacción satisfacción vamos a ponerle esto vale equipar y así pues ya lo tienes perfecto habilidades aliado a la naturaleza vale esto es el mismo no muralla de tierra balarte de piedra tierra inquebrantable anda que chulo que cada tipo de personaje tiene sus habilidades propias eso mola eso mola pues eso mola mucho vale tema aparte vamos a esperar un poquito de tiempo hasta tener dinero para reclutar dos tropas de caballería pesada o media era era media no era media creo que no es caballería media que había una espada media no es pesada no bien pues que tenemos que hacer aquí una reforma vale a ver hemos hecho ya estos dos de aquí tener más ingresos nos vendría bien muy bien pero vale pero muy que muy bien si a completar todo lo que es el árbol de ingresos nos vendrá de putísima madre así que vamos a pedir eso bien donde pasan las florecillas es que supuestamente ya está eso investigado o al menos se está investigando vale por lo tanto bien luego ya nos iremos a por algo de la guerra gente también necesitaremos mejorar la guerra obviamente y pasamos al turno y a ver que ocurre en el turno vale imperio han ojito que lo que hace nada no hace nada vale no hace nada no hace nada nada está está prácticamente derrotado prácticamente el imperio han para lo que yo vea también sea posible un acuerdo comercial con esta facción a medida que aumente tu poder comercial recibirás más dinero de tus acuerdos envía una tarea a cualquier personaje vale misión conseguida vale Shunjang trata de demostrar su valía el tirano ha muerto a mi señor y el destino llama a tu puerta es hora de contestar tu habilidad para la batalla está fuera de toda duda pero ha llegado la hora de conocimiento sal ahí con tus palabras con tus actos y si con tu espada y haz que tu nombre resuene desde el más allá de las más altas cimas hasta el más profundo de los océanos para subir del rengo debes ganar prestigio expandiendo tu territorio para conseguirlo construye edificios emite reformas y construye esta tierra tengo que alcanzar el rango de segundo marqués vale y desafío lanzados un Yenard de un urdo en la dinastía nuestra dinastía se forja en el fuego los propios cielos la escogieron y Liu pretende desafiar a los cielos de actores entre facciones Huang Zhu y Liu y no es de más orden público durante cinco turnos etc 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 el sello imperial estás espiando a un gran ejército delante de ti que porta las banderas de Liu Biao a medida que te vas acercando te encuentras con un jinete mi maestro Liu Biao se ha enterado de que posees el sello imperial debes devolvérselo al emperador de inmediato o te enfrentarás a una guerra por tu robo uno de los generales te informa sobre Jiang Shu alguien que está dispuesto a ayudarte si conservas el sello según la historia me puedo quedar con el sello Liu Biao me vería como una amenaza pero no sé ahora mismo cuánto se fueran similares, son similares a mí según la historia perdería esto o si sigo la historia puedo verme como una trayectoria de tradición si un Yao me declara la guerra no, Liu Biao me declara la guerra y las relaciones diplomáticas se van a la mierda pero me voy a quedar con el sello gente hemos venido aquí a hacer historia hemos venido aquí a hacernos emperadores tarde o temprano lo seremos y por tanto me quedo con el sello si me declaras la guerra me declaras la guerra, me da igual Sun Yan ha declarado la guerra de Liu Biao vale, tantas consecuencias la guerra declarada entre Sun Yan y hostia, Juan Zhu y Cao Mao, los vasallos vale, entonces ahora mismo estoy en guerra contra todos estos no me acordaba de los vasallos no me acordaba de los vasallos gente igual le hemos cagado pero bueno este es enemigo ahora pues no sé si seguir reclutando una tropa más de estas e ir o ir directamente allá yo creo que voy a ir directamente allá a atacar estas ciudades de aquí estamos en guerra a ver, diplomacia quiero ver el mapa, por favor mapa diplomático a ver, estos que son Juan Zhu y Cao Mao y Yong Shu Dong Ming y Liu Bao Liu Bao es este de aquí pero Liu Bao tiene vasallos que yo sepa Liu Bao tiene vasallos a ver, estos en que están están en guerra hacia mi vale vosotros también estáis en guerra contra mi vale, pues tenemos que ir a por ellos nos vamos a olvidar de las tropas avanzadas vamos a, de hecho a guardar un poco de dinero y nos vamos a ir a por Xinjiang gente tres turnos pues tres turnos aquí hay algo que ver en Yenlin podemos hacer algo ¿qué podemos hacer en Yenlin? mejorar esto ¿qué nos dará qué? en vez de 2.400 población más ingresos indirectos más de producción de alimentos de agricultura y reduce las costas de construcción de edificios militares lo veo con tuyo venga y a ver ¿qué tenemos esto? el problema es con este de aquí con el Imperio Han que se va a relajar mucho conmigo porque lo voy a dejar muy tranquilito a no ser que le declare la paz con ellos con el Imperio Han paz con el Imperio Han no puedo negociar contigo no al parecer no me deja negociar contigo está en guerra por lo que veo este hombre maestro vasallo ¿de quién es este hombre? pacto de una agresión Liu Bao vale estoy en guerra con todo Cristo es que estoy en guerra con todo Cristo porque este tío tiene un pacto de una agresión con este pero sin embargo me está atacando a mí o sea yo ahora mismo estoy en guerra con todos menos con este que tengo un pacto de una agresión Jon Su ¿me ayudas? no puedo pues estoy en guerra con todo Cristo leches por suerte solamente Dong Ming me supera solamente Dong Ming igual sería hora de crear un nuevo ejército en Yan Lin liderado por por nadie porque no tengo recursos para liderar nada básicamente gente por lo tanto no tenemos dinero para hacer nada hay que seguir atacando dos tres turnos vale cien de turnos venga la guerra nos ha declarado todos los santos cristales pellejando así con cuántos vale si si a ver cómo salimos de esta porque está muy jodida camaradas de entrenamiento tu camarada con el entusiasmo por las nubes te reta a entrenar y quién eres tú para negarte conforme a la situación te sientes bien fuerte y con ganas así al dar comienzo a la lucha pronto empiezas a acertar un golpe tras otro en una increíble demostración de habilidad poco después y en tres risas a tu camarada no le queda más opción que rendirse mejora la relación entre Sun Yan y Huang Gai Huang Gai es este de aquí ¿no? si el campeón vale bien eso es bueno sigue yendo para Tintia el movimiento es muy lento el movimiento es muy muy lento 1561 tropas tenemos gente yo creo que podemos contra ellos la verdad yo creo que podemos contra las ciudades así apartadas los vasallos me los puedo fundir de una yo creo incluso sin esperar al final de la serie me parece si si vale personajes de ella o de otra esto te garantizará su lealtad y mejorará las relaciones entre facciones mantén suficientes miembros de la familia de tu facción para asegurar el futuro de tu dinastía usa el matrimonio para atraer poderosos personajes de tu facción y crear fuentes de vínculos con otras facciones un día glorioso este chico ha alcanzado la mayoría de edad está listo para servir de tu facción Sun C es en el mieredero corte algo genealógico Sun C es mi heredero correcto pues a ti con quien te caso no tienes fondos suficientes costa dos mil vale pues entonces no tenemos fondos suficientes y a esta la puedo hacer heredera pero es una niña no voy a hacer heredera a una niña al menos no por ahora tú tira para allá joder en serio no llegáis tío hasta ahí vale si que llegáis has puesto una plaza bajo asedio y cuentas con varias estrategias posibles puedes lanzar un asalto con equipo de asedio esperar a que el hambre obligue a rendirse al enemigo o excavar minas bajo sus murallas excavar minas bajo sus murallas vamos a ver tenemos que construir al crear un turno de por dos los defensores un atacante ridoso puede superar cualquier número vamos a hacer un ariete y una de estas y continuamos en la serie y voy a guardar gente por si acaso me atacaran vale que seguramente me va a venir todo cristo va va venito cristo va usted como se me peta aquí tú venito cristo por favor guarda usted como se me peta tío a la hora de guardar joder pero que se vea bien el vídeo vale esto que es nuestra capacidad de movimiento y esto es los suministros militares tenemos 100 vale menos 30 vamos a perder en el siguiente turno por territorio hostil y ganamos 10 por personajes vale y esto que es resistencia no están heridos y arden en deseos de estar en batalla vale ok tiene resistencia vale veremos que tal se nos da la batalla gente un turnito y veremos mientras tanto a ver esto está perdiendo el orden público ¿por qué? apoyo de facción apoyo de facción ¿a cuánto estamos? a cero y perdemos orden público el crecimiento de población refuerza tu economía así que procura impulsarlo está creciendo una facción aquí o algo así o apoyar una facción ¿dónde están las facciones como tal? no las veo al menos no las estoy viendo por ahora personajes no arrojógeno no facción menos 3 al apoyo de la facción ¿pero por qué? porque esto pertenece a tal quizás porque pertenece a esto de aquí quizás si esto sea por eso no tengo ni idea la verdad gente estoy ahí mismo perdidísimo 7 turnos para iniciar el asedio vale exigención no hay oficiales o que se puede exigir la condición vale no hay oficiales continúa el asedio 2 turnos empezarán a perder vida gente es lo bueno siguiente turno vamos allá y a ver con qué nos encontramos porque igual nos atacan ahora igual nos viene un ejército y nos atacan ¿qué quieren? un comerciante das comerciante auxiliares ya no suficientemente auxiliares ¿qué me das a cambiar? mil acepto acepto el acuerdo acepto la cuerda si no estoy usando el auxiliar pues obvio se los doy y ganó dinero eso está muy bien y así poder crear un nuevo ejército que lo vamos a necesitar vale vamos a hacer un guardado rápido gente y vamos a hacer la típica táctica del escuro es decir quedarnos detrás a defender a los dos alqueros y con la caballería alejada al máximo posible para hacer una carga ¿vale? creo que podemos ganar somos bastantes tropas ellos también son muchos pero si jugamos bien nuestras bazas podemos lograrlo ¿vale? vamos allá nos tocan sacar al país de una victoria pírrica por los generales y las tropas sin tuyo vamos quizás batalla venga y a ver qué ocurre el tiempo de carga como siempre lo saltaré gente perfecto ha cargado ya vamos a darle caña y vamos a evaluar la situación del campo de batalla vale estos van a estar por aquí el enemigo está organizando una salida desde el asentamiento han cambiado las tornas ahora tú eres el defensor vale la cuestión está en acabar con ellos por separado gente si podemos lo hacemos ¿vale? ¿cuál es la cuestión? nos van a venir refuerzos por allá o sea por allí lejitos ¿vale? ¿qué podemos hacer? dos cosas creo que la más sensata es coger todas nuestras tropas y atacar a las 600 y pico que había aquí los defensores son 900 por lo tanto si logramos acabar con este ejército antes de que el otro llegue y nos joda podríamos separarlos y vencer de esa manera ¿vale? bien fase de espejo todo el mundo para atrás los lanceros tienen que estar al frente todo el equipo por favor los lanceros al frente bien con los lanceros escudos ¿vale? tienen ¿qué son los que tienen escudos? todos tienen escudos no menos estos estos no tienen que estar delante ¿vale? estos no estos van a estar para atrás ¿vale? tú 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 tenéis escudos al frente ¿vale? las que no tenéis escudos tú tú deberían de cubrir los flancos igual no sería mala idea cubrir los flancos ¿vale? pero lo vamos a hacer una maniobra de escudo no podemos hacerla porque si nos atacan por ambos lados si hubieran salido por aquel lado los 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 refuerzos se podría hacer y se hubiera sido una defensa perfecta pero nos vienen por detrás a no ser que gastemos toda la caballería cosa que no quiero hacer en esto lo que vamos a hacer con los lanceros es directamente atacar por detrás de nuestra caballería de nuestra infantería con lanzas ¿vale? de esta manera están un poco más protegidos del fuego dos arqueros ahí bien tú aquí al frente bueno de hecho vas a estar en medio tú aquí y tú aquí chica no tú vas a estar con la caballería tú no tienes que estar aquí vosotros tenéis que veniros de tal manera que podamos hacer un ataque relámpago desde algún flanco venidnos aquí ¿vale? venidnos por ahí bien y esperemos que la estrategia esté conmigo pausa bien aquí están todas estas tropas tienen lanceros por el frente por lo tanto esto es una putada tenemos que irnos a procesar queridos con la caballería vamos a ver vamos a ver si podemos acercarnos por detrás lo máximo posible de tal manera que no nos vean ¿vale? sin correr bueno, sí no, no sin correr y vosotros los de aquí tenéis que ir avanzando hacia allá tenéis que atacar hasta aquí de tal manera de tal manera que vamos a ver tienen algún líder aquí ninguno ¿no? ¿verdad? vale pues las infanterías con hacha que es débil contra caballería las vamos a poner hacia el flanco izquierdo de tal manera ¿vale? que ataquen aquí ¿vale? y los lanceros que es bueno contra defensa peritil no puede ser funciones avanzadas bueno contra enemigos ¿vale? estos de aquí son los que me interesan ¿vale? estos tres ya tienen movimiento estos no de hecho esos cuatro son los que se van a mover hacia allá ¿vale? venga hacia aquí moveros bien esta esta infantería con el lanzo van a ir a por su caballería ¿vale? bien y estos de aquí junto con estos de aquí ¿dónde están los arqueros? miren los he dejado atrás del todo me cago en todo bueno ahora los pillaremos y estos de aquí van a ir a atacar a su infantería gente hay que ir a atacar para allá mientras tanto los señores arqueros se van a acercar hasta aquí donde podrán empezar a disparar bien quita la pausa tus generales poseen talentos especiales que pueden cambiar el curso de una batalla su mera presencia presta aliento a las tropas cercanas de hecho no mira de hecho mira las tropas que iban las que he dicho que iban para allá vale tú vas a ir con estas tropas aquí y tú vas a ir con estas tropas por aquí ¿vale? pero que tenéis que ir tranquilitos sin correr dejad que la infantería os pase por delante vale tenemos que llegar a la terminal que lleguemos más pronto de lo que aparece por allá porque por allí aparece mucha tropa mal asunto vale la caballería puede empezar ya a correr un poquito más corred venga corred un poquito así corred un poquito anda ponedos en posición aquí si podéis y ellos se están moviendo ¿qué van a hacer? ponerse en formación vale tenemos que pasar por detrás directamente con la caballería y atacar a sus arqueros mientras tanto vamos a ver mis arqueros dónde están están muy lejos están muy muy lejos y esto es porque no se mueven vale no se mueven me cago en todo estos tienen que ir son buenos contra caballos amigos a caballo por la caballería también venga ir a por la caballería corre para allá venga va los he dispersado mucho a la tropa vale mal asunto van a empezar a disparar ya vosotros tenéis que empezar ya a atacar para allá a tope de saco paco y vosotros atacáis a los que tenéis pendientes ¿vale? los que sois buenos contra caballería que sois estos atacad a este como he dicho y vosotros de aquí vais a atacar tú a este tú a este los arqueros tenéis que empezar ya a venir a atacar a estos ya atacad ya de una vez ven ya a atacar corriendo por favor y moveros vale los generales yo creo que podrías ya empezar a atacar abiertamente ¿eh? hostia esto no es bueno para ti vale pues tú vete no no tú no vas a ir por ningún enemigo me parece a mí bueno por estos arqueros igual podemos demandarte vale empezaste a correr empezamos a perder tropas por ahí porque nos están atacando los arqueros la caballería empieza ya a moverse bien moveros para allá venga más rápido venga más rápido ropito 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 venga a tope a tope los arqueros amigos nos están ya cribiando no pasa nada no perdemos muchas tropas somos 1550 que tus tropas persigan al enemigo en fuga ordena a tus soldados que monten guardia para asegurarte de que mantienen la posición mira van a atacarme a estas tropas con la caballería pero si llego con los lanceros hasta ellos están perdidos están perdidos lanceros contra caballería están perdidos tú obviate de esos vete por estos vete por estos tú vale los arqueros ya han llegado vale arqueros no me hagáis caso a mi barrería anterior venimos aquí y quedaros por ahí donde está el ejército enemigo rebelde deben estar a punto de llegar o sea mucho ojito con ellos vale tú vete a atacar han abierto sus filas y han cometido un tremendo error ahí vete por los arqueros y la caballería que cargue ya vosotros cargad por los arqueros venga vamos que os vea venga vamos a ver nos estamos perdiendo topas por el hecho de ir con contra los arqueros pero podemos hacerlo gente podemos hacerlo sin problema alguno ahí está nuestro general que se mete de lleno a tope no sé qué hierbas ha tomado por lo que he visto ahí ha olvidado naturaleza vale muy bien acepto anda ya que estás ahí rodeado de arqueros hazlo venga y tú tienes alguna habilidad también si no recuerdo mal hazlo furia cegadora hazlo todas las habilidades que tengáis de área hazlo ah esto lo da esta el bosque ya me camina es una pasiva constante que bueno que bueno la pasiva constante mola 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 nos ha quedado ya están dando por saco bastante fuerte los rebeldes están aún allí lejos así que aún podremos reorganizarnos bien gente hay que acabar con todos estos y ya está y prepararnos para la defensa contra aquellos tenemos tropas sin hacer nada pero están peleando contra estos de aquí estos de aquí están cayendo bastante fuerte están aquí no hacen nada y todos vosotros estáis ahí peleando ahí está la caballería que está bastante vacilando pero sus caras también se acercan joder hay que prepararse antes de que esto termine hay que acabar con este ejército antes de que estos dieran estos están cayendo por los desafíos luguong que esto es de la fuerza mensajería este es el tío este que nos está desafiando no sé a ver tú cuando me encuentre contigo en el campo ¿de dónde vas tú? deja de perseguir a estos por estos arqueros que nos están fundiendo los arqueros y la caballería que hace quieta perseguid arqueros venga vamos y vosotros tenéis que acabar con esa caballería de ahí bien 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 por aquí ¿cómo vamos? estamos bastante jodidos estos están por aquí mejor las conversaciones que tienen son buenas hay que decirlo vale estos se están huyendo aún podemos venir aquí a atacar a estos venga vale bien bien tenemos la ventaja por ahora tenemos la ventaja perfecto hay que atacar a estos hay que atacar a estos y reformarse gente venid vosotros ya para allá corre para acá venid para acá ya que vamos a sentarnos aquí eso que es la cantidad de munición que tiene el tuyo que sí pues no nos queda mucho para el siguiente combate venid todos aquí ahora mismo no 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 deis paréis vosotros no deis paréis vosotros venid acá no deis paréis exactos vale bien dejad que huyan si quieren huyan mejor mejor para nosotros menos muertes que tendremos hay que acabar con esta tropa de aquí perfecto huyen perfecto perfecto un ejército menos ahora hay que ocuparse del otro que va a venir hay que reformar filas gente cuáles son las tropas que están mejor para las del juan peguete vale a ver tropa 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 con esta tropa de aquí vale formad una fila bien los arqueros detrás de esa fila los lanceros estos tendrán que cubrir los flancos aún no los tengo bien claros porque no están puestos en situación pero ya los veremos y a vosotros os voy a poner en algún lugar donde pueda escaramuzaros pero es que no veo ninguno os voy a dejar aquí atrás vale aquí atrás tranquilitos mirando el combate y luego cuando estén atacando os haré llamar vamos tropa moveros también pelea todavía bueno están peleando contra los que están huyendo de aquí claro moveros todos hay que prepararse para el siguiente combate que son los refuerzos que vienen de la ciudad gente y a ver moveros todos moveros todos los héroes también tienen que venirse no los quiero lejos tú sí que te quiero allí con aquellas tropas cargarás con ellas cuando haya que entrar o igual no igual que me interesa venerte aquí no pero luego cuando cargues les darás un buffo de moral así que no hay problema vosotros estáis aquí tan críticos sin disparar todavía vale que esperemos a que vengan sus tropas vale que no sé ni por dónde van a venir pero bueno vendrán por allá enfrente estoy seguro de eso mira los allí están hay que correr gente hay que correr hay que correr correr y recuperar posiciones hay que protegerse todos los arqueros por los flancos la caballería está ahí ya tranquilita vale no nos van a atacar yo creo que no luego haremos fuku y vendremos por detrás vale bien todos por aquí vale podemos con ellos gente vale a ver los lanceros bien 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 están casi casi bien puestos tú ponte aquí vale para proteger a los a los arqueros y tú aquí bien hay que esperar un poco a que nuestros tropas se recuperen un pelín vale no estoy ya de más pero no pasa nada de hecho estamos bien posicionados y de forma perfecta incluso diría yo vale la caballería ahí esperando bien 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 ¿estos se han recuperado? no son otros no vale tres generales enemigos antes de hacer nada gastaremos todas las tropas que perdamos y punto todas las fechas que podamos digo la tropa de infantería que tiene que guardar la niña la vamos a llamar control 1 vale a los arqueros la vamos a llamar control 2 a los lanceros de los flancos control 3 y a la caballería la llamamos control 4 vale bien a esto lo vamos a dejar aparte necesito lo que es la agrupación de infantería preparada y lista básicamente es lo que quiero vale que estén listos y en línea en grupo porque digamos vale y vamos a ver no puedo guardar en partida como siempre como tengo para igual este capítulo va a ser largo pues gente vamos a cerrar un poco el tiempo que lleguen que lleguen hasta aquí tienen arqueros unos cuantos arqueros pero no muchos solamente dos a ver que es lo que hacen mis arqueros los voy a agrupar los voy a poner más cerca aún de nuestras tropas vale ahí que puedan disparar más pronto pero os quitáis lo de desgamuza y activa el sexto venga moveros bien que pase el tiempo rápido anda por favor hay unas tropas por ahí que no me gustan para nada que están apartadas débil contra caballería podría ir a atacarles con nuestra caballería me quitaría un problema de encima sabiendo que están bastante apartados así que sus arqueros no van a ir a por mí función flanqueo función antiproyectiles y no sé por estos igualmente da igual y no sé por ellos nuestros arqueros a cuanta distancia están sus arqueros vamos a empezar a atacarles a nosotros a ellos antes de que ellos nos atacen a nosotros eso es lo bueno y sus tropas con hacha van a estar diezmadas por nuestras tropas de caballería que por cierto no tenéis formación no tenéis formación de en cuña no, parece que no tienen formación en cuña van en línea vale si es un bu es insignificante comparado conmigo o yo soy insignificante comparado con él es la cuestión no sé quién es este personaje no sé cuánto nivel tiene vamos a investigar un poco es nivel 3 tiene 21.000 de vida mi personaje tiene solo 18.000 tiene 51 de ataque mi personaje tiene 96 119 29 30 136 228 de ataque esta tiene 135 134 139 creo que es mejor que yo creo que es mejor que yo pero vamos a aceptar el duelo claro porque se ha venido aquí es la putada claro por eso se ha hecho el duelo del templo y la cañería está bajo el ataque de los putos venidos para atrás largaros dejad de vuelta a generarla y dos para atrás mientras que usan el fuego luego de los arqueros para ir a por mí no será perdido estamos perdiendo la batalla por lo que vean no sé cómo va a ir ese duelo pero no parece que vaya muy bien para nosotros y sus tropas siguen por ahí vale Hun Kai contra Lu Gong Lu Gong es este de aquí es una mierda así que esto va a nuestro favor totalmente por lo tanto acepto el duelo venga para allá un general de Beosa claro estos arqueros están atacando ya o ya no tienen alcance no tienen alcance todavía acepto el duelo venga ¿cómo va nuestra caballería? sigue siendo atacada vale podemos ir a por sus arqueros ahora a por sus arqueros a tope a tope por los arqueros venga irte por estos venga bueno estoy atacando a este vale pero estos están huyendo perfecto a por los arqueros gente caballería a por los arqueros tengo que ir con el control no con el chico vale nuestra infantería tiene que atacar ya el número uno tiene que atacar ya ida por el frente directamente vale bien junto con estos que vais a ir a por estos y junto con estos que vais a ir a por estos el uno está atacando a full a este así que parte de este ejército menos tú vais a atacar aquí y parte de este ejército va a atacar aquí vale bien los lanceros van a ir por la caballería que es lo que importa gente vamos a quitar la pausa y a ver y a ver que ocurre estamos perdiendo la batalla en cuanto a la chica los otros dos están así así aún ya veremos que ocurre gente con los duelos pero en el duelo de la chica nos queda munición vale pues a cuerpo a cuerpo a cuerpo a cuerpo tú sigue disparando bien la caballería se está encargando de esos arqueros perfecto venida por estos arqueros de aquí no puedo interrumpir un duelo aquí estamos a punto de ganar pero estamos muy tocaditos a esta le puedo decir huir pero si huyo me dará me abandona el campo de batalla vale sin Juan se ha estado con la historia perfecto pero ahora lárgate que estás muy pero que muy tocado de vida eh lárgate para atrás eh lárgate para atrás y quédate detrás de las tropas vale dándoles moral pero sin interrumpir vente para acá y luego para acá vale no acá y luego acá no para acá y luego acá no no puedo hacer una última ah sí venga retírate corre colega este está también un poco tocado pero bueno y esta puede que vaya a perder la caballería ¿cómo está? ¿qué está haciendo la caballería? el 4 menos la esta está persiguiendo a los arqueros bien la batalla por un lado está casi ganada gente es decir sus tropas están muy 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 mal están muy mal podemos ir a ayudar aquí a la infantería o podemos intentar entrar en el duelo o podemos ir a por esta tropa que está aún vacilada o a por estos la caballería no sé por la caballería niña que no den por saco mientras tanto vamos a ver cómo va nuestra amiguita que está bastante tocada por lo que veo a ver vamos a ver cómo pelea contra la otra chica pelea de ladies chica tú puedes yo sé que tú puedes venga vamos demuéltame que puedes no me voy a permitir que me mata a mi personaje como es obvio esto no puede decir que entre aquí no puedo entrar un pico de tuvelo el enemigo voy a llevar a ver este lo está teniendo bastante chungo y el otro aún está en duelo o sea vamos chica tú puedes demuéltamelo está ahí un poco tocada 8,2 mil versus 6,3 mil vale la está hiriendo poco a poco pero no es suficiente y aquí el duelo estamos ganando sin problemas vale no te quiero seleccionar ¿qué tropas hay todavía que estén en pie? ¿qué tropas hay todavía en pie? la caballería está atacando por ahí no hay tropas en pie no estamos peleando contra nadie estos son míos están presidiendo a los que huyen y aquí parece que no hay tropas en pie es decir realmente lo que queda no es nada solamente el duelo este de aquí quizás y alguna tropa por ahí perdida que no estoy viendo quizás y rompiendo el duelo pues obviamente no nos vendría bien en el 25 la moral por la alianza permanente no sé lo que es ni la alianza ni permanente la verdad pero no voy a interrumpir el esto no voy a interrumpirlo no si veo que esta está muy jodida pues la mando y ya está vamos venga vamos tú puedes Lady Boo me está jodiendo un poco el 5,6 versus 7,2 las patadas de tanto poco a poco eh pero aún así no creo que puedo 6,5 4,6 4,2 te voy a decir que hubiese que me da velocidad evasión menos ataque a distancia me han derrotado me han derrotado pero bueno da igual corre corre mejor corre anda vale y ahora la caballería que estaba por ahí vale donde estaba mi caballería no quiero este mapa no quiero este modo mapa no me gusta para nada este modo mapa quiero mi caballería que venga a su señora atacando a esta bien igual que la infantería vale el duelo de este ese es el que queda también aquí queda uno que está pegando así en un duelo vale la chica ha tenido que huir pero esta va a ganar sin problemas la moral de tus tropas desciende pueden acabar siendo presas del pánico e ignorar tus nuevas no 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 venga va que este puede contraer sin problemas 8,4 contra 8,000 de vida puede ser un problema gente vamos venga cárgate al lugon cárgate venga vamos tú puedes compi venga va 108 de vida nada más un golpe y muere venga ahí estamos duelo ganado bien victoria bien bien vamos a obtener la victoria ya y finalizamos la batalla gente la táctica se ha alzado a nuestro favor gente se ha alzado a nuestro favor pero ese duelo con Lady Boo me ha tocado yo pensaba que podía ganar al fin y al cabo oye no sé si es que el indicador indica que están mejor que yo o peor que yo o si yo soy mejor que ellos o peor que ellos no lo sé pero bueno de tres duelos hemos ganado dos no está nada mal y lo más importante es que hemos vencido y hemos ganado en la batalla que eso es lo más importante sobre todo gente lo más importante victoria perfecto hemos ganado bastante dinero casi mil de oro no está nada mal nos quedan menos en la topa y a ellos les quedan 340 quiero los suministros y la ciudad debe de caer ya ¿no? o pero ya no cae no cae todavía pero al fin y al cabo ya me quedan tropas dentro en tuyo al luchar codo con codo tus generales desarrollarán lazos de amistad o enemistad que afectarán al grado de satisfacción que les brindará servirte no pierdas de vista su salud el padre del señor de la guerra cao cao ha sido asesinado por soldados bajo el tenente de tau kiang dicen que cao cao sobre satisfará la sangre que he jurado aniquilar a tau kiang como represalia vale pues nada gente vamos a dejarlo por aquí después de esta batalla épica en la que hemos defendido como leones la posición atacando el primer ejército y luego el otro y ese duelo que hemos tenido con la pobre Lady Wu pero oye al final hemos logrado vencer dos de tres duelos que no están nada mal gente y el personaje está mejorado así que en el próximo capítulo veremos que es lo que nos tienen que ofrecer porque ahora ya casi llegamos ya 50 minutos así que vamos a dejarlo ya por aquí gente espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si os haya gustado suscribos al canal si es un nuevo y os gusta contenido que voy subiendo al canal y sin más dilación gente pasad un buen día tarde, noche lo que sea hasta luego chao chau chau